El colectivo motero Alcones de Linares inaugura su nueva sede el próximo domingo 3 de febrero y lo hará por todo lo alto ya que se espera la llegada de cientos de socios y simpatizantes que vendrán en su mayoría en moto. El próximo domingo 3 de febrero Alcones de Linares celebra la apertura de su Clubhouse, una nueva sede ubicada en el polígono de la Zarzuela en la carretera de Baños, kilómetro 0900 junto al surtidor. Vamos a hacer una presentación del Clubhouse de Linares y hemos cogido un punto estratégico para que vengan todos nuestros amigos, compañeros, lo que se dice Andalucía en completo, Castilla-La Mancha, Vendrá gente de Valencia, en concreto esperamos 250, 300 motos, unos 500 asistentes. El sábado ya hay 20 y tantas reservas en el Hotel Aníbal. Queremos volver a hacer lo que hicimos en su día en el 2008, que tuvimos la suerte de juntar 1.280 motos según Protección Civil Linares y se llenaron todos los hoteles de Linares. Un evento que en principio se había organizado como reunión de amigos y que se ha visto desbordado por la cantidad de solicitudes de asistencia que están llegando al colectivo. Socios y simpatizantes que viajarán hasta Linares desde diferentes puntos de la geografía española, en su mayoría en moto. De momento se nos está desmadrando, porque queríamos una presentación de amigos y resulta que todos nuestros socios de Granada Motera, que son aproximadamente unos 500 socios, se están apuntando. De por sí, nos han comentado los de la línea de Cádiz, Gibraltar, Málaga, nuestros compañeros de la Axarquía de Málaga, Arcones de la Axarquía, vienen todos como seriedad oficial, que se nos va a desmadrar el asunto. Además, el acto contará con la actuación del grupo de Linares Gremlis, un primer espectáculo para la inauguración de la nueva sede, al que seguirán otros en breve espacio de tiempo, ya que Alcones de Linares tiene preparado otro evento aún más multitudinario para los próximos 16 y 17 de marzo. Ahora mismo lo que es el fin de Linares, también lo queremos usar una mano, darla a conocer, ya habéis visto que tocan muy bien, muy bien, muy bien, y queremos que sea un futuro para marzo, puesto que en marzo vamos a hacer una muy gorda. Viene el gran Marco Herbia a tocarnos dos días, viene el grupo Griffith, también, y claro, una invitación a nivel nacional, no andaluz. Y tampoco faltará el domingo la comida de hermandad, todo a precios populares. Total, la comida de hermandad, ¿ya has visto los precios que vamos a poner? No. Vamos a poner un surtido de platos, lo que es fuente combinada, todo a base de brasa, y menú motero, tres euros, ya que son las cervezas típicas de un euro, si se puede hablar de alcohol, los cubalibras de tres euros, y sobre todo que haya un buen ambiente, sobre todo la hermandad, que es lo que buscamos. Ahora, y después de la inauguración de su nueva sede, los halcones de Linares tienen previsto llevar a cabo actuaciones diversas, entre ellas, varias actividades solidarias con los colectivos más necesitados. Pintaremos muchas cosas en mente, porque ya que llevamos número de Linares en todos lados, queríamos dar para el 16 y 17 de marzo, una concentración motera, que venga gente de todos los sitios, de toda España entera, y más adelante, queríamos hacer cosas benéficas también, y levantar el nombre de Linares en todos los sitios que se pueda. En la actualidad, este grupo de moteros linarenses están hermanados con otros colectivos que comparten su misma afición. Sí, por supuesto, aquí se puede apuntar todo el mundo que quiera. Esto lleva sus trámites, antes de entrar al mismo motoclub, lleva sus trámites como todo, con unas normas que hay dentro del motoclub, y hay que cumplirlas, y ya está. Además, no hay problema ninguno de las motos que tenga, ni nada de esas que tenga. Su actividad es incesante. Su último viaje fue a la capital andaluza para la inauguración de otra sede, pero pasean sus motos impecables por todo el territorio nacional, y muy pronto también tienen previsto salir fuera del país. Algunos son porque... por el motoclub. Otros son porque somos motoclub más lejanos. Otros por la asistencia. Por el tiempo que llevamos. De por sí nos llevamos el plato de Faro Portugal 2010-2011, que está expuesto en la sede. Tenemos la ruta del vino en Bullas. Y por cierto, no se te olvide que tenemos todas las medallas de motorrocío, que todos los años hacemos una misa motera en el rocío. El acto de presentación de la sede está abierto a todo aquel que quiera pasar un buen rato y conocer cómo es este colectivo, que cuenta con una larga trayectoria en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!